Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, bienvenidos al canal OZ Producciones que se ve en todo el mundo gracias a la internet, es un canal exclusivamente para los talentos latinos, en el deporte, en la cultura, en las artes y en la música, como en este caso con Frank, el atrevido cantante de la música popular que ya se pega con grandes éxitos y lo queremos felicitar porque es un muchacho valiente, es un muchacho que ha salido por supuesto a entregar lo mejor de su talento, atrevido. ¿Qué tal Frank? Un saludo bien especial y bienvenido al canal OZ Producciones Donoto, buenas noches, la verdad es un placer estar acompañándoles esta noche, muy feliz, muy feliz por todo lo que se viene dando en este proyecto Confisando Corazones. Vale Frank, ¿ya cuánto tiempo en la música y cuáles fueron las primeras canciones que grabó y si fueron inéditas o covers de algunos éxitos? Bueno, desde que tengo uso de razón supe que quería hacer esto, desde que escuchaba a los maestros Luis Alberto Posada, a los grandes de este género, sabía que quería hacer esto, pero más o menos hace cuatro años nos atrevimos a arrancar, nos atrevimos, tomamos esta decisión y yo creo que fue la mejor decisión de mi vida porque las canciones que hemos grabado son todas inéditas y han tenido un éxito muy, pero muy especial. Ahora estamos promocionando Comió y Voló una canción que ya lleva más de 200 mil reproducciones en YouTube, la están sonando por todo lado en Echano, en Huila, en Boyacá, en Tolima, de verdad que muy feliz. Excelente, ¿canción de su inspiración o de quién? No, es una autoría, una canción de Ronald Debbia, un amiguito que quiso confiar en mí, me entregó esta canción y la verdad yo creo que fue la mejor decisión. Muy bien, ¿de qué parte Frank? Bueno, Frank el Atrevido nací acá en Bogotá, pero me creí en una jurisdicción de Aquitania, Boyacá, y mejor dicho donde se ve ese lago de Tota, espectacular. Bueno, ¿y dónde viene Frank el Atrevido? El nombre como tal me lo colocaron porque soy muy atrevido, la verdad, y me atrevo a conquistar corazones de Colombia y de todo el mundo. ¿Es eso de Logan, conquistando corazones? Me gusta, me simpatiza. No, definitivamente nosotros hacemos cosas totalmente originales, yo pienso que si no hacemos algo original no va a pasar nada. Desde el slogan, desde el estilo, desde el color de voz, desde este guante que tengo acá en esta mano, y son muchas cosas que van llamando la atención y que vamos acaparando definitivamente. Claro que sí, ¿ya videos cuántos en YouTube? Cuatro videos ya, siete canciones con cuatro videos totalmente profesionales, este último en 4K, un video espectacular grabado en Pacho, Dinamarca. No, definitivamente venimos concesando mucho. Muy bien, ¿ya cuántas canciones grabadas? Y si tienen, ¿rebojan para el próximo año grabar más? Bueno, en este año grabamos dos canciones, grabamos Comió y Bolo, que es la que estamos promocionando, y también una canción que se llama Canto por la Paz, con la cual vamos a estar en cinco países más o menos, cantándola en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil y Bolivia, Dios mediante. Y por supuesto el otro año venimos con lanzamiento, claro. Me gusta eso de Canto por la Paz, la temática está enfocada en los niños, en los adultos, en la guerra, en la cultura de los jóvenes. Es una canción que la han grabado ya como unas 20 veces artistas de todo el mundo, en inglés, en portugués, en español. Es una versión que la hicimos totalmente porque pues va enfocada en la paz, en la paz como tal. Esta canción fue inspirada en unos niños de Siria. No, me han dicho totalmente, muy bonito el video, las letras, más que todo llega en corazón, y qué bonito que pasará esto que se canta en esta canción. Muy bien. Jan Franz se estará presentando en televisión en el show de las estrellas, un programa que tiene más de 50 años en la televisión colombiana. El próximo año sale la emisión. ¿Dónde fue grabado este show? Bueno, este show de las estrellas, la verdad que yo miraba ese programa y decía, ¿cuándo podré estar ahí? Y las cosas no hay, sino que proponerlas y hacer la realidad de la mano de Dios y por supuesto de toda la gente que nos apoya día tras día. Bueno, este programa lo grabamos hace ocho días, más o menos, en San Petrán Antiguo, que fue el 27 de noviembre. Estaba Alexi Escobar, vino Los Gigantes de Vallenato, bueno, una nómina espectacular. Ya estuvimos ahí, ya recibimos la patada de la buena suerte y yo sé que eso funciona. Seguro que sí. Fran, le deseamos muchos éxitos, Dios lo bendiga, le dé mucha salud y que tenga muchos éxitos porque usted tiene el carisma, tiene la fuerza, tiene sus canciones, tiene buenas letras. Muchísimas gracias, Don Otto, como lo dije anteriormente. Es un placer estar acompañándoles esta noche espectacular y por supuesto aquí está, para todos ustedes, este humilde servidor, Fran el Atrevido, conquistando corazones. Fran el Atrevido, conquistando corazones, en el canal OZ Producciones. Con la cámara de Martica, La Flaca, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. Chao, Dios los bendiga. Chao, Dios los bendiga.